Buenas a todos, soy Negrandalfi2no y estoy con Charly Hola, muy buenas Charly, esa es tuya, no? Si el lag me deja, si Si, 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 te deja, te deja Oh, mi gol? Tío? Pero como empezamos así? No se, no han salido Si han salido, pero... Pero muriendo Ostras Bueno, va, va, lag, ves, ha tenido lag, no pasa nada, no pasa nada A poco de donde el ojo no llegaba, eh? Si, 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 si Venga, eh, esa es tuya, madre mía, madre mía ¿Qué es esto, tío? No, no, no voy a rematarla Porque ¿Es un concurso de discos o qué? Madre mía, ¿quién son estos? Pero, ¿dónde se han escapado? Acárate, que los partidos fáciles Si, pero he todo visto, estoy feliz en esto, tío Jejeje Turn down settings Lo que hacéis, al revés Lo que hacéis, al revés No lo sé Lo tiene al revés, dices Vale, vale, tiene un plan Tiene un plan Tiene un plan, tú te estupido Ahora piensa en Juárez, eh? Y nos metemos la paliza en la salida ¿Te imaginas? Sí Mirad, mira, mira, mira... Mira, mira, esa que bonita viene Uh! ¿Llegas tú por detrás? Sí, bajo Te estoy dando Defender nada Qué buena, qué buena, qué buena Muy bien salvada esa, eh? La de Messi, la de Messi. Venga, venga. Yo conmigo en ti. Madre mía. ¿La pones? Claro que la pongo. ¿Dónde vas? Aquí a ponerla, a ponerla. Estás quedando echarla por ella. Ahora ya. Sí, sí, la... Escúchame, escúchame. Ahora podría haber rematado. Estaba antes de los bullies, o sea. Mira, mira que marca. Así soy yo. ¿Cómo que... ¿Bully? Me han empotrado como siete o ocho veces cada uno. Vale, esta es bien, eh. Tú de veces. Uy, casi le quito el libro. Uy. Yo quería intentar hacer la mesilla. Llevármela. Tranquila, tranquila, tranquila. Se me ha quedado muerta ahí. Vas, vas, vas. Fuerte, fuerte, fuerte. Quiero regatear, quiero regatear. Fuerte, estoy contigo. Joder, tío. Madre mía, que pase de la muerte. Increíble. Está chungo lo de regatear, en verdad. Sí, sí, sí. Es muy difícil. ¿Te ha reventado? No. Sí, sí. Al final, ¿no? Sí, está reventado. Igual la considero una vacilada. Sí, como yo. Igual no la considero una vacilada y siempre se está reventado porque le mola reventar cosas. Bueno, vamos a aguantar en serio, ¿no? ¿O qué? Ah, no, vamos. Yo no. Ups. Madre mía, como una salvo. Uy, tío, como se da goma. De verdad la aprovecha. Pero si esa es mía, amigo. Eh, ¿ves? Mira, 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 que vienen a muerte. Son camicaces estos. ¿Lo pones? Bueno. Cabrón, ahora quieres el que intentar agarrear. Pero si no tengo nitro, que no tengo nitro, que no tengo nitro. Si nitro es imposible con la gaca así. Que yo no soy como tú. Guau, me la comí. Madre mía. ¿Ha cenado? Me la comí. Sí. Además, ternerita, bueno. Este fue que te comas esa, tío. Uh, que nos marcan. No, no, no marcan porque soy de grande. No, que no. Fuera de aquí, hombre. Sin vergüenzas. Pues nada. Eh, pégale fuerte. Mira, mira esto. Uy, digo, vamos a ver. Sí, ser un poco con micaces, eh. Eso es verdad. Van un poco a... Al golpe. Al choque, lo que es el choque. Le mola el... Al pie. Nada, nada, terner no me sienta bien. Madre mía, jiji, jiji. Después de dos salvagas, me meto un golazo. Cuatro uno. Que... Yo eso le llamaría humillaciones, eh. Yo no sé. Ellos cómo lo van a llamar. No, de apuntos estás jugando solo, he hecho nada de apuntos. No, tenés que no echarle. Y tú, hazlo más importante que no estorbar. Salgo. Venga. Venga, un poquito de portero. Que la gente vea cómo me dan gasto. Bueno, creo que ya habéis un poquito, eh. Pues esa es mía. Se me dejaba atacar, va ¿Ya que pase? Joder, claro Si somos un equipo, ¿no? Yo no quiero mirar Y cuando mire, que se agolteó Quiero ver tu repetición ¡Madre mía! Ahí sí, ahí sí Ya no podía pararla O sea, sí podía pararla Pero no he ido a por ella ¿Que sí? Sí, ahí Tenía que ir ahí ¡Bum! Y se la saco y se la... Ya tengo la luna Bien, se vamos a por el tipo mía Está diciendo No me falles ahora, ¿eh? ¡Madre mía! Esa es la mía Esa es la mía Madre mía, tío Es que yo no puedo jugar Contra esta gente ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Y la para, negra! Ya está, es tuya, ¿eh? Es tuya Te toca un poquito Y te la dejo ahí Córratelo, córrate un gol ¡Joder! ¡Dios mío, negra! ¿Dónde se ha aprendido a jugar? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Me voy a quedar aquí ¿Puedo jugar aquí, tío? ¿Con el posición peor de loto? No, por favor Ahora te hagas tú, tío Es que, no sé Cuando veo una ahí Yo tengo siete tiros ¡Favor! Sí, sí, los siete tiros Te la acuerdo ¿Qué hice? Ahí Toma, para ti Yo, 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 yo Me la metrán, por favor La quito, te la quito No, la te la quito ¿En serio? No, hagas eso Que esta árbol ahí Lantado, por favor ¡Madre mía! No se mueve, ya No se mueve Chic, ¿esto qué es? Es un baño Por favor Esto es lo gracioso Un partido reñido No, un partido regalado ¿Me recuerda? No, si estoy grabando ¿Cómo que si lo recuerdo? Inglés Si quieres profesor de inglés No sabes Está AFK Sí, no voy a of Porque 4K1 O sea que no está En este lado Madre mía Sé que son muy malos Pero por qué decirlo Está grabando ¿Te conoce o algo? Pues supongo Como pone YouTube Bueno chicos Espero que os haya gustado El partido La verdad He hecho un cinco salvado Cinco goles Cinco tiros Ya sabéis lo que rima con cinco ¿Verdad Charly? Sí Bueno pues nada Espero que os haya gustado Si dejáis un like Un comentario O compartís el vídeo Se agradece Y nos vemos por aquí Con Charly Y con Rocket League En un futuro Venga hasta luego Hasta luego Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like Y por qué no te suscribes No no te spiders ��